Pivo, Avellaneda, una lluvia de títulos del mundo, Charito, el último momento comienza así. Infiadores, vamos. Camarín número uno. Aquí está. Matías Franco. Rebut en el flano rentado. Para este pibe que nació en Capital Federal, en el policlínico bancario, por entonces el viejo namuraba con los cheques y todo aquello que hace a la cura bancaria. Radicado en Pado empezó a boxear y hoy con Godoy en el rincón rojo, le gusta como rentado. Se llama Matías Franco, nació el 17 de diciembre de 1987, en Capital Federal, tiene 20 años. Y Matías Godoy registró, Matías Franco, perdón, registró en la balanza 73 kilos y medio. Aquí lo vemos al debutante. El pupilo de Eduardo Eugenio Godoy. Por ahora de boxeo de primera, Camarín número dos. Otro debutante. Él tiene sangre tucumana emparentada con los Ale Alí. Cuando uno dice Ale Alí, dice Emilio, que para Julio Ernesto fue uno de los pegadores más huribundos que tuvo el boxeo argentino. Señoras, señores, Cristian Ríos, bienvenido al profesionalismo. Así en la ficha de Charito. Se llama Cristian Ríos, nació el 5 de mayo de 1983 en Tucumán. Tiene 24 años. Ríos registró 74 kilos, 400. Otro debutante en la pantalla de boxeo de primera. Es árbitro de este combate el señor Carlos Baez. Son jueces los señores Omar Fernández, Basilio Flecha y Luis Hernández. Combaten a cuatro rounds. Perdió por knockout. Todos están aquí. Y ahora, y ahora, y ahora, sí. De campana a campana. Cuatro de las vueltas. Cristian Ríos con el bermudón celeste. Surdo el tucumano. El de la casa, el moreno. Es Matías Franco. Parece tener más dinamita Cristian Ríos. Con un jab improductivo que amenaza como un rayo. Pero nunca sale. El tucumano es el zurdo. Que todavía se está firmando dentro del ring. Es el que le cedió la iniciativa. A Matías Franco. Que es el de pantalón azul. Es el debut. Y hay mucho miedo a la falla, a la duda. Al golpe que no llega, al que queda en el camino. Se meten en un nuevo trabajo el del deporte del boxeo profesional. Y con toda esta presión. La televisión Taze Sports. Desde Argentina a los Estados Unidos. Un gran saludo para Gilberto Godoy. Para Nelson Fernández. Para la gente de Guado Deportivo. La radio hispana más popular de New York. Todos están aquí. Esperando el desquite hoy en la de fondo. En la pelea central. Sergio Sanders. Con Pablo Medina. Sanders 69,100. Pablo Medina 68,50 gramos. Sale Franco. Ha tomado la iniciativa Franco. Es el boxeador de pantalón azul. Trabaja con golpes lineales. Pero atención que se lo ve fuerte a Cristian Ríos. Que es el boxeador tucumano. El de pantalón celeste. Expectante pero sólido en la réplica. Hoy hablábamos con el papá de Franco. El hombre del pantalón azul brilloso. El moreno. Desde los 14 años. Desde que murió su mamá. Se apegó al boxeo casi. Como en un hecho de fe y de amor. Para convertirlo. El muchacho de San Antonio de Padua. Se está radicado. En el sueño de llegar a ser. Y llegar a ser campeón. Es el título. El paso final que tiene esa carrera. Los Mirabáes. Mucho toque y pocas nueces. Vamos buscando mis amigos. El último intento. Pausa. Vuelta en pelea de debutantes. Información desde Tokio. De Joe Kosumi. Yutaka Niida. Le ganó por nocaute en la sexta vuelta. A José Luis Varela. Y retuvo el título mínimo de la AMB. Round número 2. Mucho título. Mucha información hoy. Dijimos. Ganó Lucas Matisse. En ascensión en la provincia de Buenos Aires. Y salieron al golpe por golpe. Al palo por palo. Como para calentar la lucha. El moreno. Que es Matías Franco. Y el zurdo tucumano. Que tiene sangre de los aleales. Cristian Ríos. Ahora está con Carlos Molina. Ahí en Villadelina. La zona de Bulong. La zona que tanto dignificó el inolvidable Antonio Mamarella. Mamarella no era un gran sabio en la táctica y en la técnica del boxeo. Pero tenía una llegada anímica a sus fujiles. ¡Alto! Única. Nada de cabeza. Está fuerte de Santana. Está comiendo arroz con pollo. Era su frase célebre. El recuerdo de la buena gente. La que siempre está. En el medio y en este programa. En el ciclo número 16. Esta es nuestra temporada. Amigos de América. Estamos esperando un desquite en los medianos juniors. Entre Sergio Sanders y Pablo Medina. Demasiado pausado hasta el momento Cristian Ríos. Estoy hablando del tucumano. Le ha cedido la iniciativa a Matías Franco que pasa al ataque. Tiene esa libertad. El boxeador nacido en la capital federal. Franco el moreno en el pantalón azul tiene más boxeo, más armas. Ríos parece reservar toda la pólvora en el surdazo. Un surdazo que aún no salió. Y hablando de tucumanos Alberto Santillán. El cabo Santillán. El viernes en ascensión en la provincia de Buenos Aires. Según nos informa Marcelo González. Le ganó por puntos Hernán Valenzuela. Ha dejado una muy buena imagen Alberto Santillán. Siempre que pasó por la pantalla de boxeo de primera. Lo recuerdo perdiendo con Patricio Pedrero en Avellaneda. Pero esa noche boxeó muy bien. Y una mala fortuna increíble que lo llevó a la descalificación. En casi la última maniobra del match. 18, 17. Cuidado las cabezas. Va con todo Franco. Y en el infighting pasa de todo. 10 segundos finales. Se va el segundo mis amigos. Ninguno llega. Hay nervios. No hay puntería. Se va el round. Alto el último no vale. Pausa y volvemos. De la FIF en esa misma velada. Sebastián Gautier le ganó por puntos en seis asaltos a Diego Zañanco. El hombre de Trelew que estuvo en Canadá. Atención en la Patagonia. Atención Ismael Tevez. Seguramente ya será noticia en el portal pugilístico Piñas del Sur. Pero perdió en Canadá el chubutense Diego Zañanco. Lo vi a don Mario Das Neves, el gobernador de la provincia. Enero. Alentando. Casi golpeando la tabla de reina Diego Zañanco. Cuando perdió con Mauricio Muñoz. Un gran saludo a toda la gente de Madryn. Que con una educación notable nos trató. Cuando estuvimos acompañando a Mar Narváez. Round mis amigos. Número tres. Ya es de segundo ciclo. Ya habrá decisión. En este macha cuatro. Pase lo que pase. No tiene armas para salir. Para generar una maniobra ofensiva. El tucumano Cristian Ríos. Le cuesta mucho avanzar. Ríos. Tira la mano de apertura. El llave de derecha. Él es zurdo. Como si estuviese tocando a la bolsa. Y la deja a media distancia. Creo que su entrenador Molina. Que seguramente estará viendo este defecto. Tendrá a trabajar con la bolsa larga. Y la mano totalmente extendida. Porque se queda en amagar. En amagar. Y el golpe no cumple el recorrido. Toma más precauciones de las que debe quizá. Tiene que darle buen recorrido a la mano derecha. Está contenido el tucumano. Está sintiendo el debut. Mucho más que Franco. Se respira el moreno. No. Lo mira desde afuera Báez. La pelea quizás tenga para la contención de crítica. Aquello de los nervios del debut. Pero no está alcanzando vuelo. Bomba buena del zurdo ahora. Entró bien al tucumano Ríos. Ha generado poco en esta tercera vuelta. Matías Franco. Se quedó con el pistoneo de mano izquierda. Teniéndolo a distancia. A Cristian Ríos. Ha cometido un error porque. En las dos primeras vueltas. Ha sido el boxeador de mayor actividad. Y el zurdo mide. Tiene dudas. Pero ha demostrado ya que la mano picante la tiene él. Vamos a ver si provoca el cruce. ¿Quién mete la última del round? Pasa el ataque. Pierde Franco. Están ahí. Cabeza a cabeza. Va a separar Báez. Vamos buscando la campana. ¡Alto! ¡Pausa! Y volvemos. En la última vuelta. 10 para Ríos. 9 y medio para Franco. 29 y medio. 28 y medio. A favor de Matías Ezequiel Franco. Información que llega desde California. Robert Guerrero le ganó por nocaute en la octava vuelta. A Jason Litzau. Y retuvo el título pluma de la FIP. Cayó el protegido de la cadena ESPN. A Robert Guerrero tuve... No voy a decir la suerte porque no dejó nada cuando perdió con Orlando Salido. El título FIP. Este título que acaba de reconquistar. Y que luego por doping le quitaron al mexicano a su vencedor. En el semifondo de Valdomir con Mayweather. ¡Alto! No hará historia en la división más allá de sus victorias. Mis amigos, último round. Salieron a quemar. ¿Quién es? El hombre del pantalón azul. Matías Franco. El muchacho que vio en pago a debutante. Y Cristian Ríos, el del Bermudón Celeste. También debutante el tucumano. Que mete a la izquierda. Atención que comienza a tener leve llegada el pupilo de Molina. Es que basa su boxeo en la mano izquierda Cristian Ríos. Quizá no tiene una apertura acentuada y profunda. Pero rota bien la cintura para lanzar a fondo la mano izquierda. Ha regulado el ritmo Matías Franco. Que insistimos, había comenzado bien. Con un movimiento acertado. Partiendo bien con la mano izquierda. Pero empezó a enfocar de otra manera su boxeo. Y le ha permitido el crecimiento a Cristian Ríos. Debe acelerar más el tucumano Ríos. Con esto no le alcanza. Con el toqueteo, con Amagar. Le falta sincronizar el último paso de Achisque. Al hombre que araba las cuerdas. Que está abajo en las tarjetas. Serán por físico medianos. Más allá del peso que los ha alejado un poco de esta división. División en la que pelearon el viernes también en Ascensión. Fabián Velardes, el cordobés. Que le ganó por puntos en cuatro rounds al mendocino Jorge Domínguez. Velardes orientado en el gimnasio por Falucho Lacear. Lo vimos con Sander justamente. Nuestro comentarista estrella. Nuestro gran amigo, compañero de opinión en la óptica del boxeador. Santos Lacear. Un gran saludo para Falucho y Suarra. Y usted ha tenido el gusto de tratar. Se va la vuelta, mis amigos. Los va mirando Baez. Última maniobra. Quiere Franco o Antorrius. Están ahí los debutantes. Vamos buscando la campana. Están en clinch alto. Campana. Final del match. Terminó la pelea. Boxearon cuatro rounds los debutantes. Señoras y señores. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Fernández. 38 puntos para Ríos. 38 puntos y medio para Franco. Ganador Franco. Tarjeta del señor Basilio Flecha. 38 puntos para Ríos. 40 puntos para Franco. Ganador Franco. Tarjeta del señor Hernández. 38 puntos para Ríos. 40 puntos para Franco. Ganador por puntos. Matías Ezequiel Franco. Matías Franco. Puntos cuatro. La victoria del debut. Se va para Padua. Ganó el local. Franco puntos cuatro. Bienvenido al profesionalismo.